Buenos días, ¿cómo escoger un buen protector solar? ¿Qué factor de protección cuando hay tantas opciones en el mercado? Es clave mirar en la etiqueta que proteja contra radiación UVA y UVB. Así se evitan desde quemaduras hasta cáncer. En cuanto al factor 15, 30, 100, el doctor Elkin Peñaranda nos cuenta cómo tomar la decisión. Buenos días. Muy buenos días. El factor ideal de protección solar depende del color de la piel. Si la persona es blanca, su factor de protección ideal debe ser 50 o 50 más. Si la persona es trigueña, morena, puede utilizar un factor de protección 30. La diferencia entre un 50 y 100 en protección solar no alcanza a ser el 1% en protección. Así que no es determinante en que sea un número más grande de 50, desde que sea 50 y además tenga una buena protección UVA que la puede ver en estrellas. 3, 4 estrellas son lo mínimo en protección UVA o en factores que sean al menos un tercio de la protección FPS 30 o 50. Entonces, 30 o 50 o 50 más. Pero de nada sirve un buen factor si usted lo usa una sola vez, porque sudamos, hay un efecto limitado. Así que mínimo son dos aplicaciones de protector al día. Y además tenga en cuenta las cantidades. Doctor Peñaranda. La cantidad de protector solar es adecuada, debe ser la equivalente a una cucharita de té o una cucharita de café. No es aplicarse en muy pequeñas cantidades, sino al menos esa cucharita de té o cucharita de café debe ser la que proteja la cara en cada aplicación, en la mañana o al mediodía, y eso nos garantiza una adecuada protección solar. Doctor Peñaranda, muchísimas gracias. Aplíquelo 15 minutos antes de salir para que se absorba y además de la cara, también en otras zonas expuestas como las orejas, mujeres en el escote y en el dorso de las manos. Así evitamos también esas manchas que equivocadamente se asocian a la edad, pero que tienen que ver es con el sol. Feliz día.